Música ¿Cómo están? Bienvenidas al canal Mi Hogar, Tu Casa Y miren chicas, hoy es lunes, estamos a 23, 23 de marzo Y bueno, pues como pueden ver chicas, ando toda desmaquillada Hoy no me voy a arreglar para nada, no me voy a maquillar ni me voy a hacer nada Porque hoy voy a trabajar, voy a trabajar aquí en el make up room con mi esposo Como pueden ver, miren, ahorita les voy a estar grabando todo el room Como está, ya está, perdón chicas Ya el make up room ya está con la insulación Ya está con la electricidad Ya está todo eso, ya está Y bueno, el siguiente paso es chirroquear Íbamos a chirroquear ayer domingo, pero mi esposo no se sentía bien Andaba un poquito enfermito Y ayer nos quedamos todo el día en casa, estuvimos en cama Bueno, yo estuve grabando un video Yo estuve grabando un video Y este, mi esposo estuvo viendo movies Después, estuvimos en casa todo el día Yo, como les digo, grabé un video y así Y bueno, miren Dijo mi esposo, no, pues lo vamos a hacer mañana Que hoy lunes Y pues ya estamos aquí Ayuda viene contenta Yo, este, mi esposo dice, me vas a ayudar Yo le digo, no, no le hace Yo, por tal de hacerlo de mi cuarto Yo te ayudo Y bueno, pues aquí estamos Ya miren, acá atrás, como pueden ver Tenemos el chirroc Ya se lo trajeron a mi esposo Un amigo de él que trabaja en esto, el chirroc Le vendió, le trajo todas las hojas de chirroc Aquí tenemos una insulación que sobró No sé, mi esposo se la vaya a necesitar Y ya, vamos a empezar a chirroquear Yo le tengo que ayudar a mi esposo Para lo de las paredes de arriba O sea, para poner el chirroc en lo que es en el techo Y bueno, pues aquí andamos Jimena ahorita anda, ya está durmiendo todavía Es temprano, Jimena está durmiendo Y ya pues, este, aquí Voy a andar dando vueltecitas Dándole vueltas a Jimena Y andar riéndola y así Pero ya luego, ya este Cuando lleguen los niños Pues hay que me ayuden un poquito con ella O me las traigo para acá, no sé Pero bueno Ahorita les voy a A grabar un poquito aquí Y ya luego les voy a No sé si les voy a poder grabar un poquito Cuando andemos chirroqueando Porque como les digo Yo también voy a trabajar Pero voy a poner la cámara Por un lugar y un ángulo Donde se pueda alcanzar A ver un poquito Y que ustedes puedan ver Lo que se va a hacer Así que bueno hermosas Ahorita les voy a grabar un poquito aquí Y nos vemos Perdón chicas Bueno miren hermosas Como les decía Ya tenemos el chirroc Ya, mi esposo ya puso la electricidad Ya están todos los cables de la electricidad También, miren Mi esposo bien lindo Ay como lo amo Mi viejito chulo Le dije que yo quería unas bocinas Quería unas bocinas para poner música Cuando me estuviera maquillando Para relajarme Para inspirarme Pero yo no quería Las bocinas nomás así Sino que yo las quería pegadas en la pared Y ya puso los cables Como pueden ver Ya puso los cables Para que queden listas Y miren Ya está todo La insulación Todo insulado ya Insulación nueva Que pues fue a comprar Y otra que le trajeron Del trabajo Que se trajo del trabajo Que sobró Si compró alguna cuanta Y así miren Ya se está preparando Mi marido Con Con Poniéndose ya El cinturón Para ponerse el ¿Cómo se llama ese papi? Esa cosa que te pones Para echar todas las cosas El morral El morral Con la herramienta Miren Aquí están ya Las hojas de chirroc Ay ando bien contenta Bien emocionada Bien bien emocionada Esto que es amor Insulación también Son 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 Paipas Oh Oh ok Miren aquí va a ser un closet Ya les había dicho En el anterior video Que aquí va a ser un closet Todo eso va a ser un closet Para allá Ese cuadro no vayan a pensar Que es mío Y que lo tengo ahí Abandonado chicas Es de los que vivían aquí Yo mi cuadro De mi virgencita Lo tengo allá adentro Y bueno pues así ¿En dónde vas a cortar Las hojas de chirroc Amor aquí adentro? Sí Que sí hermosas Bueno Pues entonces Nos vemos hermosas Ya en un ratito más Cuando ya empiésemos a trabajar Les grabo Les grabo Un poquito más Ya me están doliendo los ojos Papi Con la insulación Y eso que imagínate Para que paga Peña ¿Cómo te lentes? No así Muy delicada Muy delicadita Dijera mi papá Ándale Me desespera esa señora ¿Cómo habla? La impunidad Y la prepotencia De las autoridades De las personas Que están en el gobierno Es este Nada más En nuestros países Hablará así amor O le pondrá O le hará La alcalde De acá De Jules Ya 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 Porque Ya 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 La camioneta Porque yo estoy lista Para irme Quiero pasar Ay Mira Papi Se cayó la cosa Se cayó Es que yo debo De terminar Con el arresto Que estoy haciendo Con este palo ¿Verdad? Permítame que tengo El audio Del alcalde Fíjense Que les dijo Que se quitaran Así pero Con una arrogancia O sea Como Yo no soy cualquier persona Yo soy La alcalde Como Ahí va ¿Cómo la ven? ¿Qué me vas a arrestar? O sea Soy El alcalde ¿Cómo la ven? ¿Qué me vas a arrestar? ¿Qué me vas a arrestar? Ahí la está atornillando Para Para asegurarla Más bien Ahorita vamos a ponerla De acá De este lado Que es lo más difícil Dice mi esposo Que es más difícil Poner las planchas De arriba Porque Pues Se pueden quebrar Pero ahorita Vamos a ponerla De acá Y ya lo demás Ya es un poco Más fácil Miren mi esposo Consintiéndome Como siempre Miren hermosas Ya quedó Parte del techo Estoy enseñando acá Mi amor Mi amor La canción Aquí ya pusimos Todo el techo Fue difícil Poner esto Porque Pues No es lo mismo Trabajar Que una mujer Ayude A que ayude A un hombre Bien desforzada Pero miren Mi esposo Ya anda Allá Que es esa luz Que se ve allí Ya mi esposo Ya anda Ya Vamos a empezar A poner paredes Ya pusimos Todo el techo Y ahora Vamos con Las paredes Miren Tampoco No está quedando Bien bonito Y ya mi hermano Vino hace rato Y mi hermano Lo va a Lo va a Finiciar El sábado El sábado Va a finiciarlo Finiciarlo Es teipearlo Poner el tape Ponerle la mezcla Y todo eso Y ya pues De eso De la finiciada Ya sigue Lo que es A la moldura Interior Que es en lo que Trabaja mi esposo Y pues ya Luego ya Si ponerle Todos los shells Ya luego Ponerle alfombra Y pintarlo Y ya está Ruedi Rápido Rápido Va rápido 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 imagínenselo imagínense con los ahí, ya con la pared, las decoraciones ujú acá está otra ventana y todo se lo debo a mi amorcito que lo amo porque siempre siempre me anda complaciendo barbera, barberita barbera papi no, no es barbera amor, es amor es amor bueno si, poquito, poquito de todo miren yo le ayudé a mi esposo a poner las paredes de arriba pero esta segunda pared casi no porque se batalló bastante, casi la puso el solo porque yo, nomás le ayudé un poquito porque batallé mucho, mucho, mucho estaba muy duro el cielo se me ha ido de la vida pues no te quedan más razones para amarme el lado izquierdo de mi cama está vacío y el otro lado tu foto insiste en hablarme me dices que en la noche sientes frío que lo peor de todo es que aún duermes conmigo que te da miedo que me siga acostumbrando maldita sea maldita sea así que estoy acostumbrado no te preocupes por mí yo voy a estar bien tú te puedes marchar agradezco el tiempo que estuviste aquí te juro que nunca te voy a olvidar y te regalo mi fe si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté o por si algún día quieres regresar mientras te alejas más te siento y tu retrato me duele en las manos mientras te pierdo más te pienso y tu silueta se pierde en el viento en el viento conjunto agua azul te llevas la sonrisa de mi vida y hasta en la sombra se me va con tu presencia es imposible que detenga tu partida pues es mejor que te lo diga tu conciencia si alguna vez recuerdas que te amo y se te ocurre regresar hasta mi vida ten bien presente que mi amor va a estar sentado en el lugar donde miraba tu partida nunca te olvides de Dios y he hablado con él y me dijo que tú necesitas tiempo para caminar y así comprobar que tu vida soy yo y se me aleja el dolor si recuerdo que lo que quieres vivir tal vez por ahora lo sea junto a mí pero que algún día me darás el amor mientras te alejas más te siento y tu retrato me duele en las manos mientras te pierdo más te pienso y tu silueta se pierde en el viento en el viento ay me acuerdo mucho cuando lo sigo de trabajar contigo ya tengo ganas de ir a trabajar contigo ay pues se la puedo dejar a Raquel que me la cuide y me voy contigo y yo contigo y los niños con Junior y Valeria si amor así le deberíamos de hacer aunque sea un día a la semana para ir a ayudarte le dejamos a la Jimenilla a la Raquel y nos vamos contigo si dijera Junior y nos pagas no te creas amor es broma cuando íbamos a la Bama contigo amor te acuerdas Augusta a donde más llegamos a ir a Columbus verdad llegamos a ir a Columbus contigo Augusta, Macon y Alabama a Macon también fuimos mejor o no contigo no si amor todavía no trabajando allá papi todavía estamos hasta Macon no y Alabama ¿y Alabama tampoco? ¿A Alabama tampoco? no porque ya viven un chavo que las hace oh ok ay no ay no pero me duerme para vivir a la Bama no no hay como mi Georgia ahí Columbus mija en Columbus está bonito no pero no papi eso hubiera sido antes de tener nuestra traila y todo ahorita no eso hubiese sido antes de que teníamos la traila de que no teníamos casa que vivíamos en departamento ahorita no ahorita ni más y menos ahorita con mi cuarto de maquillaje que me está quedando bien chido la única manera que vaya de aquí es que me compres una casa con 6 recámaras amor ya viste que tenga una que tenga 6 recámaras una para cada quien y aparte una una extra para mi cuarto de maquillaje si ves la diferencia como se ve ya bien bonito amor ya nada más que le pongas ese pedazo de allí y me voy ya papi ahorita voy a hago de volada de comer dijera Miyaki vamos a comer bien rico ¿verdad? como me acuerdo de Miyaki cuando estaba chiquita que nos la llevábamos a Alabama ¿te acuerdas amor? sí con los burritos de huevo con chorizo y luego cuando cuando vino de allá de Houston y que luego decía tía mi tío va a comer bien rico mañana cuando te hice la torta de carne asada ¿te acuerdas? de tiempos yeah todavía ni señas de la Jimena papi no 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 bueno esa Jimena cuando vea el video de la boda mijo va a llorar como Valeria llora cuando vea videos que no sale ella ¿se da? sí como les dije miren aquí sigo aquí sigo toda fodonga porque les dije que no me iba a arreglar ni me iba a hacer nada porque ando ayudándole a mi esposo a trabajar ya me vine para acá para adentro de mi trailer porque voy a cocinar mi varito tiene mucha hambre y ya le voy a hacer de comer porque en la mañana nomás comimos un huevo con chorizo y tomamos café con galletas en fijones ya vas con tu cobija este Goyo González es que allá en el rancho chicas había un señor bueno todavía vive él se llama Don Gregorio González y siempre andaba en todos lados con una cobija donde le agarraba la noche y se dormía con su cobija y entonces Valeria siempre siempre anda con una cobija aunque haga calor porque bueno en tiempo de calor aquí la trailer se pone bien fría porque está con el aire y todo y ella donde quiera siempre anda con una cobija entonces yo le digo Goyo González yo le digo Goyo González porque donde quiera anda con su cobija y miren chicas ando bien hambriada me voy a echar una galletita de esas Oreo Oreo no sé cómo se llaman miren mi Jimena también está comiéndose una galleta mami mándales un beso a las chicas mi amor mándales un beso mamá y si hermosas miren yo ando aquí toda fodonga bueno no ando fodonga ando en pants miren pero no me aguito ni me da vergüenza que me vean así chicas porque a mí me gusta que ustedes me conozcan tal y como soy que soy una persona así común y corriente igual que todas las chicas que me miran no soy ni más solo porque hago videos no creen que soy más que ustedes no 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 igual igual ama de casa y voy a hacer de comer y miren ahorita tengo aquí los trases de la mañana no he lavado no he hecho nada porque nada más lo que hice fue tender mi cama y cocinarle a mi esposo en la mañana algo comer y nos salimos afuera a hacer todo lo que lo que ustedes ya vieron ahorita que está pasando en el vlog y ahorita ya voy a hacer de comer y que creen chicas llegó mi papá llegó mi papá de Houston y mi mamá me mandó me mandó cositas de México que mi hermana me mandó allá a Houston bueno porque mi hermana tiene más posibilidades de mandar cosas de ir de San Luis a Houston porque está más cerquitas y ya como mi papá vino para acá para Atlanta pues ya mi papi me las trajo y mi mamá me compró allá en Houston ahorita les voy a mostrar voy a voltear la pantalla de la cámara les voy a mostrar todo lo que lo que me mandaron de México mi hermana y ya luego mi mamá me lo mandó para acá para Atlanta con mi papá y lo que mi mamá me mandó de Houston ahorita volteo la cámara y les enseño ok me mandó mi mamicia chorizo allá en Houston hacen el chorizo bien rico delicioso da sabor como el chorizo de México porque este chorizo lo hace una señora que trabajaba en una carnicería de Río Verde y el chorizo ay no está bien rico bien bien rico ya y pues como sabe que a mi esposo le encanta pues le mandó y miren le mandó tortillas de harina le mandó tortillas de harina ella sabe que a mi esposo le encantan las tortillas de harina le mandó tres paquetes de tortillas de harina estas están riquísimas las caliento y uy se ponen bien bien ricas y luego este mi hermana me mandó de México galletas yo le dije que me mandara galletas porque me quería recordar cuando yo estaba allá en el rancho que me comí esas galletas miren las de las posadas ay andaba mi hermana pobrecita buscándome las galletas que no las encontraba y al último las encontró yo no sé si ustedes se recuerden que en las posadas ya de México daban esas galletitas en las bolsitas que son como así como con un moñito aquí de dulce yo quería que me mandara para mi Valeria y mi Junior para que las probaran para mi Jimena y me mandó mi hermana miren acá me mandó más bien ricas y también me mandó esta carne esta es cecina todo esto es carne cecina que a nosotros nos encanta ustedes ya saben que siempre les había enseñado esta es carne de cecina esta súper rica yo la parto así en partes y ya nomás la congelo y la voy sacando conforme me la voy comiendo y me mandó quesos mexicanos que me encantan a mi y a mi Junior a Valeria no le gusta pero a nosotros si a mi y a Junior y a mi esposo Jimena no sé no le he dado a probar a Jimena pero miren y ahorita lo que voy a cocinarle a mi esposo le voy a cocinar unos pedacos de carne de cecina le voy a hacer frijoles así bien refrititos le voy a hacer le voy a con su quesito así recién fresquecito le voy a hacer papas fritas y una salsita de mocajete ahorita les voy a enseñar ya lo que voy a cocinar ya cuando lo tengan cocinado chicas no voy a grabar cuando esté cocinando pero ya cuando porque eso es súper fácil ya cuando tenga todo cocinado pues ya les enseño para que vean lo delicious que todo esto bueno esto viene de México no 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 esto no esto viene de Houston Texas y esto viene de México y mis galletitas que me trajo mi papá bueno hermoso miren yo ya terminé de cocinar y aquí está mi esposito ya también casi terminando tampoco no quedó chido wow no si ya me lo imagino ya me lo imagino aquí va a ir la puerta que nos va a dar acceso para adentro para lo que es la trailer mire y el clóset ya quedó listo y recordando allá puro San Luis Potosí puro el cerrito y el puerto arriba ¿verdad papi? ¿vas a acabar papi o ya? no ya gracias ya para ir a cenar no porque la comida no se enfríe ya mañana mi amor miren chicas allí esos cabrecitos que están allí fue donde yo le dije a mi esposo que quería unas bocinas instaladas y como es tan pero tan nice miren mi marito ya me dejó los cabrecitos allí listos ya nada más para conectar las bocinitas miren ahí puso para conectar dos bocinas y allá puso para conectar otra déjenme les acerco allá puso para conectar otra y por ahí por ahí donde está ahí miren ahí está para la otra y bueno pues nos falta todavía este pedazo de pared pero eso ya mañana porque mañana va a ponerle la puerta mañana le va a poner la puerta allí para que el sábado ya venga mi hermano a lo que es la finiciada uy que emoción que emoción y ya luego el piso la moldura estoy súper contenta la verdad que sí chicas bien bien contenta y miren ya todas las conexiones ya todas las conexiones tienen luz como pueden ver miren ya hay luz aquí y hay más conexiones aquí va a haber shields en esa parte van a estar los shields para poner mi maquillaje allá también va a ser un closet allí y aquí va a ser donde voy a tener mi mueble de Alex y todo para maquillarme aquí es donde estaré donde me voy a poner para hacer mis videos y todo aquello todas las paredes están llenas de puros shields para los zapatos y bueno pues como ya vieron acá está una ventana que va a tener cortinas acá está otra ventana y en esto va a ser como un tipo genro así que le va a dar mucha vista a lo que es el cuarto y aquí está el escalón ay no hermoso la verdad que ya quiero ver mi cuarto terminado y obvio eso no creen que va a ser puerta eso nomás es un acceso para poder entrar y salir ya callaste la música amor eso va a ser solamente un acceso para entrar y salir ahorita porque después eso va a ser una pared completamente cerrada porque aquí va a estar la puerta para entrar a la trailer y para entrar al cuarto es la puerta de transición y bueno pues mañana les grabo otro poquito hermosas ahorita ya nos vamos a cenar bueno chicas miren ay te dejaron sola mi amor dejé sola a mi princesa aquí no mamá para ir allá con mi marido a decirle que ya se venga a cenar ya tengo mi cena lista chicas disculpen el mugrero la verdad disculpen mil disculpas ahorita que ya comamos que ya cenemos me voy a poner a limpiar todo este mugrero ya saben que a mí no me gusta el tiradero miren ya tengo aquí mi salsita lista de molcajete acá tengo papas fritas que hice agarra uno nada más porque luego ya después cuando vamos a cenar ya no comes y acá tengo mis frijoles ya bien refritos miren para mi esposito y mis hijos y aquí tengo ya lo que es la cecina ya bien frita también y ahorita vamos a cenar y como les dije acá tengo los quesos y chicas si la mera neta hoy si hoy si tengo un verdadero desmadre aquí en mi cocina como pueden ver les voy a grabar miren un verdadero desmadre pero ahorita voy a ponerme vamos a cenar y me voy a poner a limpiar y ni quien se acuerde del desmadre solamente están recogidos los cuartos porque los niños los puse a ordenar sus cuartos cada quien ordenó su cuarto la sala yo lo ordené en la mañana y mi cuarto también pero la cocina así de plano tengo un verdadero y aquí tengo todo la correspondencia que apenas fue mi hijo a recogerla miren un montón de cosas y bueno chicas en un ratito más nos vemos como pueden ver ya terminé de limpiar mi cocina después de oh my gosh casi una hora y media limpiándola vean como quedó de limpia ya es bien tarde mis nenes ya están durmiendo son las 11 de la noche casi las 11 y media está limpio todo todo en silencio porque ya casi todos están durmiendo ya nada más me voy a ir a bañar y a descansar y luego limpie mi refrigerador miren me ando tomando una agua me tomé ya me he tomado dos aguas durante este rato aquí tengo el cargador de mi celular ya me he tomado dos aguas durante este rato porque tenía una sed tremenda limpie mi refrigerador porque estaba bien sucio como iba a acomodar todas las cosas que me mandaron de allá de de México miren ya te lo quiero limpiecito y luego se me habían reventado unas cocas que el otro día Junior dejó y miren está sucio aquí no le limpie mañana le limpio aquí se me habían reventado unas cocas que dejaron los niños en el congelador aquí miren se habían reventado estaba todo el reventadero ahí ya limpie ya quedó limpio y ya está así que bueno mis hermosas me voy a ir a bañar y nos vemos en un ratito y bueno mis hermosas como pueden ver ya salí de bañarme y bueno saben que por poco y me iba sin decirles hasta mañana sin decirles bye voy saliendo de la regadera duré como más o menos como unos 45 minutos me relajé así bien chévere ay no que padre la verdad que padre se siente bañarse después de un día muy pesado de trabajo bueno yo sé que no es la gran cosa pero sí me tardé casi como unos 45 minutos o una hora una hora no sé la verdad ordenando mi cocina y luego pues anduve afuera con mis voces ya se dieron cuenta ustedes vieron y bueno ya finalmente estoy bañadita ya ya me bañé ya ya nada más lo que voy a hacer es ponerme mis pijamas y ya ya me lavé mis dientes y ya me me eché mi cremita en todo mi cuerpo ya me puse mi ropa ya no me falta poner mi pijama encima y bueno hermosas pues las dejo espero que tengan una linda noche aquí ya casi es la una de la mañana y yo apenas no voy a ir a la cama así que bueno les mando muchos besos que Diosito me las bendiga y nos vemos hasta la próxima en un siguiente videoblog chao aquí vengo toda chachalaca como siempre no no es cierto como siempre no como siempre en las mañanas este es el día ¿qué día es hoy? ¿martes? miércoles este es el día el tercer día de que mi marido chirroqueó que fue él empezó a chirroquear el lunes ayer terminó y hoy y hoy miércoles ya mi hermano ya vino a hacer el cake y ahorita me voy a meter y quedó bien bien bonito ahorita me voy a estar grabando déjenme botar la camarnation ese ruido es la hero que pusieron para que se seque más rápido y así terminar más rápido el trabajo déjenme lo voy a armar está allá atrás y ¿dónde está mi husband? allá por ahí miren allá está ahí está y bueno aquí andamos miren me voy a meter si no puedo meter ¿verdad? ah ok no está bien caliente mejor no me meto solamente les voy a mostrar el trabajo de mi hermano que él es lo que hace hacer el cake y miren cómo está quedando bien bonito 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 ahora sí ya cada vez falta poco miren allá está ya la puerta todavía la abren mis esposos todavía no han abierto con la pared porque hasta que ya esté aquí bien terminado lo que es el finisher miren ese es el trabajo de mi hermano bueno de mis hermanos es lo que ellos hacen pero aquí solamente es la de mi hermano Richard el esposo de mi cuñada miren ahí va el closet ahí van a ir las puertas y ya que termine y hacer lo que es el 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 finisher entonces ya ¿síguelo? ¿qué se llama finisher tu trabajo? otro ya van a empezar a poner lo que es el trim y bueno ya les mostré chicas vean vean que divide divide y esto lo van a estar viendo en el mismo vlog que es el cincuenta y uno cincuenta y dos no me recuerdo no ese es el vlog cincuenta y dos porque no quise hacer otro vlog para grabar solamente eso sino que todo miren ese mismo vlog miren todo el desmadre que está acá afuera todo eso va para la basura allá están los hombres ese es mi hermano Richard mi marido y mi papá se dejó para adentro y bueno chicas al rato cuando ya aquí falta ahorita es que hiciste el tape y la la tapeada ¿verdad? la tapeada y la tapeada y luego ya que sigue la el 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 y luego ya la lijadora la lijadora la lijada ok bueno ya vi quedó bien chido 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 dijo dijo este como se llama el el chido soy bendecida con estos hombres como ven mi hermano echándole muchas ganas a mi a mi cuarto en eso trabaja mi carnal en eso trabaja mi hermano el que vive en Houston y bueno pues mi hermanito este que está aquí que es Richard a él yo creo que casi no lo han visto en los vlogs pero él es mi hermano Richard es el el esposo de la hermana de mi marido quedamos como bien como ven aquí quedamos todos en familia orgullosa de mis hombres mis brothers y mi maridín y esa es la música que ellos oyen que grupo es este papi o que banda son los huracanes o son los rasos miren aquí está Jimena con su taco de tortilla de harina ya nos vamos a la calle y ella pilló un taco y mi marido mandale un saludo a Blanca mira Blanquis aquí está mi hermoso iba a decir mi marido y ya va a empezar a hacer el reto que le pusiste a convivir y bueno chicas miren nos vamos ya me voy tengo a mi papá esperando en la camioneta que lo llevo a Tim Movo a agarrar su nuevo teléfono y ahí mi hermano mientras sigue echándole ganas que le falta a Richard papi es la última y bueno chicas vean mañana sigue la trimeada mañana mi marido lo va a trimear y ahí les voy a estar grabando o bueno cuando se seque no sé cuando se vaya a sacar pero bueno bye chicas si te pago amor no quieres que diga en la cámara como te pago bueno hermosas nos vemos bye ya no ando chachalaca me voy bye vámonos dile vaya papá para la calle está lista dile bye dary dile bye miren la Jimena con el tacón y miren hermosas ando con un shortcito así bien súper corto que la fronza vaya a comer hola papi mi papá se me la tosca miren con un shortcito así bien súper cortito como me gusta y unos shortlicitos sí vaya amor traigo el short mira traigo el short que te gusta que me ponga hasta te voy a levantar la nalga para que me veas nomás le ando dando tentación a mi marido chicas y no lo quiso ahí échale un ojo porque no quiso ir se quedó y si iba a calentar unas tortillas de harina ahí estoy atrapada vaya a la camioneta no venga papi ok y ya nos vamos nos vamos uy a ver vamos a subirnos uy y que creen chicas una sorpresa el viernes voy a ver a alguien de aquí de youtube pico ahí no digas porque tú luego sueltas el pico luego abre la boca subete a la silla mamá bueno no viene para que me ayude a amarrarte subete mamacita no chicas déjenme voy a amarrar a mi princesa ahorita nos vemos ¿quién? ¿junior? no no bueno miren chicas aquí ando acorralada tengo un labén de mi hermano enfrente de mi camioneta ¿eh? ay goleó muy feo como cata de perro y allá tengo la vel de mi marido es que la vecina la vecina de allá de allá de al lado tiene muchos perros tiene un perro una perra que tuvo un chingo de perrillos y pues ahí tiene toda su pestilencia y todo el olor se viene para acá para entrar para acá para con nosotros imagínese la isla que la de pancha la de pancha ¿se quiere de pancha? no esa señora de aquí de enfrente ¿se quiere de enfrente? sí mami su niño va a mi escuela ya sé ay guay es lo que digo yo apá es lo que digo mesmito dijo la maría candelaria miren hermosas aquí vamos ya con las jimena mija échale un ojo a la jimena que no se vaya a tragar el papel cuando ya se vaya comiendo quítale ya la servilleta a la tortilla oh ya se la quitó porque no se me vaya a borcar a la jodida y ahí pélale un ojo mami que vaya que vaya bien y ya nos vamos está está medio nublado mire apá esos chiquillos siempre se ponen a media calle como que sigue y fíjese que ni siquiera se van a mover el otro día estaban allí y ni se quitaban y mi marido que les pita y fred que les pita hey cabrones van a tranchar el traje y luego se ponen allí y uno es el fregado llega a atropellarlos y aunque ellos tengan la culpa a uno se lo cargan a la cárcel el otro día vinieron bastantísimas patrullas aquí pero muchísimas ¿no le platicó Iván? porque andaban unos chiquillos de la edad de junior de vándalos acá imagínense de la edad de mi hijo bueno vamos en un ratito porque ya vamos a salir para que vean los celulares gente vamos a enseñar el tabolito mire pa todos estos todos estos son los nuevos Galaxy bueno el Galaxy Note 4 es ese no? es este es ese mire Jimena mire Jimena también ya le saben mire muevele mamá este es el negro ¿verdad? no el blanco está mejor sí el blanco ¿tú también quieres uno mamá? ¿ya todos traen? ¿quieres uno? sí ¿quieres uno? ¿y este cuál es? ese es el que traen a ustedes el Galaxy 5 el Galaxy 5 chicas aquí estamos en el T-Mobile agarrando un nuevo celular de mi papá mire Jimena chequen a Jimena ella también ya bien ya bien familiarizada con la tecnología mándales un beso a las hermosas mándales un beso mándales un beso mi amor mándales un beso a las hermosas mándales 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 un beso así ay mejor me lo da a mí y miren chicas aquí están todos los celulares después me voy a agarrar mi iPhone cuando salga el iPhone 7 me lo voy a agarrar vamos a sacar con Valeria ah y aquí le ponen esas pantallitas de vidrio ¿verdad que sí? ¿las qué? pantallitas de vidrio ah no sé sí 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 pero sale bien caro ¿no? 45 oh ok sí aquí nomás le preguntaron a la muchacha este es el iPhone 6 bueno chicas vamos a ir a seguir viendo y ahorita la uno mira y Jimena así con la tortilla de harina mandales un beso a las chicas ay look he said that one no bueno hermosas nos vemos finalmente salimos ya de aquí del team mobile ya bien contentos miren le agarré el iPhone nuevo a mi marido miren el iPhone 6 miren bien contento que va a estar mi husband miren ni se la espera es el iPhone 6 y bueno pues se me hace que está súper bonito como que me están dando ganas de agarrarme un iPhone pero bueno este ya será cuando cuando ya tenga un buen tiempo con este Galaxy porque ya me alborote ya me alborote con el iPhone pero mejor me voy a esperar para cuando salga el iPhone 7 que mamá y bueno ahorita ya nos vamos a Micro Center nos vamos a Micro Center y luego ya de allí nos vamos a Cup Beauty's Play sí voy a comprar algo que necesito de allí y bueno hermosos nos vemos porque voy a manejar chau chau miren miren aquí andamos en Micro Micro Center estamos acá atrás todos los CDs muchos DVDs miren DVDs y más DVDs donde les insalú en donde allá en Houston y nomás compro un paquetito para allá los compran nosotros en Houston bye chicas les vay hermosas bye porque si cansa si cansa de que nomás la andamos cargada eh si cansate si mela ya vamos a pagar aquí en la ley no mira dile a tu abuelito que te lo pague porque yo no traigo cash punto no me pasa la tarjeta bueno chicas miren ya quedó terminado el cuarto ya con lo que es la financiada que este es el trabajo que como ya les había enseñado es lo que hace mi hermano bueno lo que hacen mis hermanos el que está en Houston también trabaja en esto y bueno pues mi hermano Richard que era el que andaba haciendo el trabajo ya hizo su trabajo mi hermanito miren tampoco no queda bien bien bonito ya tapeado y ya nada más pues mi marido me imagino que va tu vas a a como se le llama eso papi a lijar mañana ya es lijar y ya luego ya va a ir la moldura miren hermosas esta es la puerta de acceso que voy a tener acceso para adentro para mi trailer y esta puerta es de esas puertas que son como se le llama pocket door pocket door se abre así y esta puerta así mi esposo la puso así para que ocupar menos campo y no tener que andar abriendo la puerta que para acá y que luego para allá no sino que es así cuando la abren pues se va a meter a la pared y ya luego la miren esta es la pared de mi trailer de allá para adentro para allá para lo que es la sala y y ya pues se abre y se cierra así y aquí pues va a llevar lo que es moldura va a llevar así un marco bien bonito casi del trabajo que hace mi esposo y aquí en esta en este en este pedazo mi esposo va a ser como un tipo henrail a que bueno para los que no saben que es un henrail que están en México es un barandal como tipo barandal así lo va a llevar aquí que es lo que le va a dar como una vista a mi cuarto y luego le va a hacer acá lo que es un little henrail como un pequeño barandal también para para el escaloncito este que va a estar aquí y este es el closet aquí va a llevar puertas dobles de esas de las que se recorren puertas de que se recorren aquí va a llevar una aquí va a llevar dos y acá va a llevar otras dos y como pueden ver el closet va a estar grande aquí voy a meter todo lo que son mis abrigos mi vestido de novio me lo voy a traer para acá porque allá nomás se me está apachurrando mucho y miren hermosas toda esa pared va a llevar shields ahí es donde voy a poner lo que son mis zapatos y aquí en medio va a ir mi mueble de Alex mi mueble de Alex aquí en esta área donde voy a bueno sometimes voy a grabar aquí y también a veces voy a grabar acá y aquí en este pedazo va a llevar también shields porque ahí voy a poner lo que son mi maquillaje y también mi mueble de Alex que es el mueble ese que es donde van todos los cajones y ahí pues voy a poner decoraciones y así y acá quiero poner un espejo grande no sé si poner un espejo grande o poner como unas decoraciones así como bonitas que le vi a a Lizette en el canal de ella de Retro Ross así y pues hay una persiona de madera así bien padre y bueno pues esos son mis planes ¿me da amor? y miren allá están los cables para las bocinas que mi esposo le sacó los cables para que ponerme unas bocinas pegadas lo que son ahí para oír mi música cuando me esté maquillando o así acá va a estar otra bocina lo que es allá y acá va a estar otra bocina para así no tener el bocineriaje ahí nada más aquí va a haber otra luz y aquí está otra luz que obvio no va a ser esa va a ser una luz más color de día para que si los videos se vean bien iluminados y también me voy a comprar mis luces mi show de luces toda esta cosa mi aro y todo eso para que así los videos tengan mejor calidad mejor calidad y bueno chicas pues miren va a llevar alfombra yo decía que lo que saliera más barato porque ya no quiero hacer gastar a mi marido pero él dice que que es mejor alfombra ¿verdad papi? ¿dices que es mejor alfombra que el piso? que el mejor alfombra y pues si chicas bien emocionada bien emocionada porque cada vez ¿qué mi amor? ¿con lo caliente? sí y así hermosas pues bueno chicas pues esto es hasta el día de hoy eh bueno luego les voy a estar mostrando en un siguiente vlog lo que sigue papi manda un saludo un saludo a blanca y a picudísima a blanca y a picudísima jajaja manda un saludo aquí al mandero no pero miren como se bebe no es que en mí es así hermoso así hermoso como la jimena ya me voy miren mañana les voy a grabar si mi esposo mañana hace aquí lo que tiene que hacer les grabo cuando ya estemos avanzados y si no pues las dejo chicas les mando muchos besos muchos abrazos muchas bendiciones y bueno pues muchas gracias por estar aquí conmigo apoyándome y bueno pues que Diosito me las bendiga nos vemos hasta la próxima chicas ya voy a cerrar mi vlog porque ahorita ya me voy allá con mis chiquitos y con mi marido así que chao chiquitos 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 Gracias.